hola que tal gente youtube como estan espero que se encuentren bien super bien aquí les traigo un video de un gameplay del juego de el sorprendente hombre araña 1 como podrán ver aquí tengo el juego lo abriré y está comprobando la licencia nos puede ser titulo de game blog el logotipo de marvel columbia pictures me gusta mucho esta introducción me gusta mucho y a y 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 ahora Ahora es puesto a que cargue, es puesto a introducción, nos pone esto de Amazing Spider-Man El nuevo equipo de Amazing Spider-Man, al final, esta cargando El juego de Amazing Spider-Man 2 lo tengo, pero para el Xbox One Hay una versión de Xbox 360 que no lo tengo En el canal de Youtube, todo está hackeado Hackeado significa que con todas las habilidades disponibles ¡Aaah! $6染 за sucause Core Core I hate this... Oh! Man! He subido a nivel 5 Buscamos otro criminal Mas si ya termino este gameplay Para no hacerlo largo Buscamos otro criminal Y pues Bueno Eso ha sido todo del video Si os gustó el video dale like Suscríbete a la próxima Adiós bye bye